Bueno, vamos a abrir el primer cofre del Clan Hispano's Return Que por fin tenemos nuestro primer cofre de nivel 10 para abrir Bueno, primer cofre que hemos tenido y lo hemos llegado al nivel 10 Así que nada, gracias a todos los que habéis tenido coronas Como veis, 206 con Acequito, Carlos, Goldfrog, Gohan, Brandon, Jose, Jesús Y es más, bueno, a todos los que estén por aquí, que habéis tenido un montón de coronas Y esto pues que no han participado Vamos a ver lo que nos toca La silla 1620 euros Un montaporco 14 bárbaros 9 belón de lanzagardos 74 murciélagos 17 torbo mordera No saben, épicas, saben cómo es Tres tornados Así que nada Tres tornaditos, prácticamente ya ¿Qué cojones? Esto no se acaba de aquí Así que nada No ha tocado nada Absolutamente nada Y hoy he recogido estas moneditas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! County Fight News Gracias.